Señoras integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara, muy distinguidos representantes Ardila y Blanco. En primer lugar agradezco mucho esta convocatoria a la Comisión Segunda de la Cámara para tratar un tema de particular interés nacional. El tratamiento de estos temas en el Poder Legislativo de cara a la opinión nacional respondiendo preguntas de nuestros legisladores es fundamental no solamente para el buen funcionamiento de la democracia, sino para lograr lo que todos buscamos que es el fortalecimiento de las instituciones. Agradezco además... ¿Hay algún problema con...? No, señor. Perdón. Agradezco además el tono constructivo, el tono propositivo, el tono crítico, pero con indicaciones y sugerencias que han tenido en sus intervenciones los representantes Ardila y Blanco. No hay duda de que este es el tono conveniente. No hay duda acerca de que esto es lo que mejor sirve a los altos intereses nacionales, por la cual no puedo menos que extenderles a los dos representantes y tantes una felicitación en nombre del Gobierno y a través de quien les habla en nombre del señor Presidente de la República. En tercer lugar, sí debo decirle, querido Presidente, que voy a tener que omitir muchos temas. En 20 minutos me va a ser imposible tratar detalladamente todos los asuntos que han sido puestos a consideración de la opinión nacional y de la Comisión Segunda por la naturaleza que ellos tienen. Trataré entonces... Señor Ministro, tómese el tiempo que considere necesario, no se preocupe. El tiempo que considere necesario. Le agradezco muchísimo, señor Presidente. Mi marco al pago. Le agradezco en el alma. En primer lugar, es verdad que el debate que hoy nos ocupa se ha dado en distintas ocasiones a lo largo de la historia nacional. Eso es cierto. Lo cual muestra dificultades en lo que tiene que ver con nuestra estructura institucional en esta materia. No voy, por supuesto, a referirme a la naturaleza de los debates históricos por obvias razones y porque tengo el propósito de concentrarme en los acontecimientos del presente para efecto de dar respuesta a las múltiples inquietudes legítimas ellas que plantearon los honorables representantes Ardila y Blanco. No hay duda de que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia. No hay duda de que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para continuar avanzando en el fortalecimiento, en la cohesión, en la unidad de nuestra fuerza pública. No hay duda de que todos los pasos que se den tienen que estar enmarcados dentro de las normas que fueron definidas por el legislativo colombiano cuando se promulgó la ley de inteligencia y contrainteligencia, que es el marco legal que define lo que tienen que ser las actuaciones en esta materia. Dicho lo anterior, debo señalar lo siguiente, presidente y muy apreciados representantes. En primer lugar, uno de los puntos centrales de la propuesta programática que el presidente Duque le presentó a los colombianos fue la legalidad. Esa es, además, no solamente un aspecto fundamental de su programa de gobierno, sino la consecuencia de un esfuerzo gigantesco que hizo el hoy presidente de la República en su condición de candidato para estructurar un programa que respondiera a los más sentidos, anhelos y necesidades y reclamos legítimos de los colombianos. Y esto no surgió de la noche a la mañana. La legalidad como uno de los pilares de la propuesta política del presidente Duque fue la consecuencia de un largo estudio, de un proceso de elaboración participativo en contacto permanente con las distintas regiones de Colombia en diálogo constante con los colombianos en todas las regiones de la nación, durante los cuales auscultó el sentimiento nacional, identificó las principales preocupaciones y de esa manera fue definiendo la propuesta programática que lo llevó a ser escogido en primer lugar como candidato de Centro Democrático. En segundo lugar, a ganar la consulta popular en la cual participaron personas tan importantes como la hoy vicepresidente de la República y el hoy embajador ante la Organización de Estados Americanos. Lo llevó esa propuesta a ganar la primera vuelta y a ganar también la segunda vuelta. ¿Qué quiero subrayar con esto? Lo que quiero subrayar con esto es que el presidente Duque llegó a la jefatura del Estado colombiano después del mayor número de procesos de escrutinio popular de que se tenga registro en la historia reciente de la democracia colombiana y el propósito permanente a través de sus acciones, a través de su prédica pública con respecto a la legalidad, apunta al cumplimiento de ese que es un compromiso que se adquirió con los colombianos. Y en tratándose de legalidad es muy oportuno este debate porque aquí de lo que se trata es de avanzar en el cumplimiento de los aspectos legales que presiden las funciones de inteligencia y de contrainteligencia. En segundo lugar, yo quiero agradecer también esta convocatoria para hacer de nuevo una expresión de apoyo sincero, de apoyo claro, de apoyo, respaldo y gratitud a la fuerza pública colombiana. Nada de lo que aquí se diga se entenderá y así lo he comprendido en las estupendas intervenciones de los representantes citantes como un señalamiento a la fuerza pública como institución. Todo lo contrario de lo que se trata y ese es un esfuerzo en el cual coincidimos es de identificar individualidades que eventualmente hayan violado la ley o hayan violado los reglamentos. La fuerza pública está inscrita en la historia de la nación, en la historia de la república como un elemento central que garantiza estabilidad, que garantiza integridad, que garantiza soberanía, que garantiza el funcionamiento del sistema democrático colombiano de manera que todo lo que yo diga hoy aquí tiene que ser escuchado dentro de ese marco conceptual. Aquí estoy para defender a la fuerza pública colombiana y naturalmente para dar las explicaciones que requiere el Congreso y que requiere el país respecto de estos asuntos que tantos nos preocupan a todos. Y en tercer lugar tengo que decir en esta materia, señor presidente, que estoy aquí también para defender la tarea de inteligencia y la tarea de contrainteligencia. La tarea de inteligencia es fundamental también para la estabilidad de la nación. Es fundamental para hacerle frente a las amenazas internas y externas. Es fundamental para garantizar la estabilidad de nuestro sistema democrático, que es el fundamento del respeto a los derechos, a los cuales me referiré también en virtud de algunos planteamientos de índole constitucional que se hicieron en este debate. Hago esa mención porque es fundamental para que se comprenda bien cuál es el proceso que va en marcha, que tiene que ver con muchas, si no todas, las inquietudes planteadas por los honorables representantes citantes. Esta comunicación está fechada el 12 de diciembre del año 2019. Es una comunicación que quien les habla, en su condición de ministro de defensa nacional, le dirigen al entonces comandante del ejército nacional, señor general Nicasio de Jesús Martínez Espinel. 12 de diciembre del año 2019. ¿Cuál es el contenido, señor presidente, de esa comunicación? Es una nota que le envío al comandante del ejército por instrucción del señor presidente de la República, mediante la cual se solicita que se adelante una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los últimos 10 años. Subrayo 10 años para afirmar que el gobierno nacional no está viendo esta circunstancia apenas como un hecho de naturaleza coyuntural, sino con el propósito de ir más atrás para efecto de identificar bien a lo largo de estos años y si es necesario ir más atrás se iría más atrás a fin de dar los pasos que permitan fortalecer desde todo punto de vista integralmente las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia. Subrayo esta afirmación para efecto de referirme a lo que señaló con razón el representante Ardila quien hizo énfasis en su muy brillante intervención acerca de que no se trataba de un asunto de naturaleza coyuntural sino que representaba características de índole estructural. Estamos de acuerdo, honorable representante Ardila y por esa razón así se hizo la solicitud del 12 de diciembre. ¿Qué se le pidió al señor comandante del ejército en su momento? Verificar y evaluar el cumplimiento de la constitución, la ley, los planes, programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos en todos los niveles de la organización en las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Desde un principio entonces en lo que tiene que ver con el cumplimiento de mis tareas siguiendo las instrucciones del señor presidente hemos querido ir al fondo del tema en cuanto dice relación con nuestra estructura institucional en cuanto tiene que ver con las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia que como ya se señaló son fundamentales no solamente para garantizar integridad, soberanía, vigencia del orden democrático sino también para garantizar la solidez de el ejército y la solidez de la fuerza pública. En segundo lugar el 13 de enero del año 2020 se dio apertura a la indagación disciplinaria por parte del comando general de las fuerzas militares ese proceso fue entregado el 6 de mayo a la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios atendiendo el poder preferente y ese mismo día el 13 de enero se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué quiero señalar con el énfasis que hago en estas fechas? En primer lugar que la tarea de auditoría que solicitó el gobierno tiene un mes de antelación en cuanto a su fecha a la primera publicación de la revista Semana. ¿Por qué de manera inmediata se profundiza en la solicitud de la ampliación de esa auditoría? Como consta también en notas que reposarán en la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara para que quede allí debidamente registrado queden registrados los términos de este debate. Se profundiza porque naturalmente las denuncias periodísticas hay que tomarlas en cuenta. Se profundiza porque naturalmente las denuncias periodísticas no pueden echarse al cesto de la basura. Se profundiza porque naturalmente ahí puede haber o no elementos de juicio adicionales cuya naturaleza cuya fuerza cuyo poder cuya capacidad desde el punto de vista institucional en el orden probatorio le corresponde definir a las autoridades competentes tanto en materia disciplinaria como en lo que tiene que ver con lo penal. ¿Qué pasó inmediatamente después? Que el Comandante General de las Fuerzas Militares el 28 de febrero del año 2020 ordenó a la Inspección General de las Fuerzas ampliar la revista para verificar diferentes aspectos que de manera específica se mencionaron en el documento de inspección inicial. ¿Esto por qué? Como respuesta a la nueva solicitud que hizo el Gobierno Nacional a través de quien les habla y por instrucciones del señor Presidente de la República. Lo que quiero señalar con esto porque poco a poco vamos a llegar a un punto central de las preocupaciones que se están discutiendo públicamente indicará no solamente el itinerario la razón de ser sino la manera como a lo largo de esos días se fueron configurando los elementos que llevaron a anunciar algunas decisiones meses después. ¿Por qué lo señalo? Honorable representante Ardila solamente para indicarle que aquí no hubo improvisación en esas decisiones que no fue que salió una publicación y salimos corriendo a tomarlas que no fue una portada la que nos llevó a hacer los anuncios ante la opinión pública sino que se venía adelantando ya un trabajo dentro del marco de las competencias que tiene el ejército dentro del marco de las competencias que tiene el Gobierno Nacional que nos condujo a hacer los anuncios correspondientes una vez se consolidaron todos esos elementos de juicio que se fueron construyendo poco a poco desde el día 12 de diciembre del año 2019. ¿Qué pasó después señor presidente y honorables representantes? Tras las verificaciones de la Inspección General de las Fuerzas Militares se recomendó iniciar al interior del Ejército Nacional acciones disciplinarias las cuales fueron acatadas y se iniciaron tres investigaciones aperturadas el 30 de abril el 2 y 11 de mayo del año en curso esas investigaciones avanzan y se encuentran algunas de ellas en etapa de instrucción otras están en etapas más avanzadas ¿Qué se quiere decir con esto honorables representantes? lo que se quiere decir es que se fueron tomando poco a poco decisiones en distintas áreas propias de estas materias al interior del Ejército colombiano el 4 de mayo ¿qué se hizo? el 4 de mayo se entregó en copia completa la inspección realizada por la Inspección General a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia que señala esto honorables representantes que lo que se le ha dicho al país reiteradamente en el sentido de que el Ministerio y el Ejército tomarán según los elementos de juicio de que dispongan y dentro de sus competencias las decisiones que sean del caso irá acompañado de un apoyo permanente y colaboración permanente con los otros poderes para efecto de que esas investigaciones avancen con la celeridad que el país espera que dichas investigaciones avancen luego ¿qué pasó? la Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares adelantó las verificaciones de acuerdo a su competencia y entregó los originales de las mismas a la Corte Suprema de Justicia ¿qué se quiere decir con esto? que el compromiso de colaboración plena con la Procuraduría con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia en lo que sea de su competencia es un compromiso que se ha ido cumpliendo paso a paso a lo largo de estos días y déjenme decirles que se continuará cumpliendo porque aquí lo fundamental es llegar a la verdad llegar al fondo y permitir que los colombianos el poder legislativo y todos los que se interesan por la vida nacional conozcan exactamente qué fue lo que pasó a fin de que como consecuencia de ese conocimiento queden debidamente identificadas e individualizadas las responsabilidades en que puedan haber incurrido los que violaron la ley o violaron los reglamentos el 11 de mayo de 2020 el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó la programación y práctica de una revista de inspección informal puntual al subsistema de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional para ampliar la revista de inspección se pidió la auditoría se pidió la ampliación de la revista y naturalmente empezaron a producirse los hechos institucionales propios para dar cumplimiento a esa solicitud todo esto está documentado señor presidente todo esto está documentado señores miembros de la Comisión Segunda y estos documentos para efecto lo repito de la historia del debate serán puestos a disposición de la Secretaría de la Comisión adicionalmente la inspección general del Ejército como máxima instancia de control de la fuerza ha realizado tres inspecciones a los procesos de inteligencia y contrainteligencia desde que se inició el proceso que solicitó el gobierno nacional y por supuesto durante estas etapas en las cuales se han conocido las denuncias periodísticas en materia de personal que se ha hecho y esto lo subrayo honorable representante para que quede claro que las decisiones sí han tenido que ver con personal por supuesto pero no solamente con eso y empiezo por esta mención para ir posteriormente a la indicación de que se ha hecho en otras áreas es decir lo que quiero honorable representante Ardila es darle claridad y tranquilidad en el sentido de que lejos lejos del gobierno de la idea del gobierno está creer que solamente tomando unas decisiones de naturaleza administrativa con fundamento en las capacidades propias discrecionales de las cuales se dispone vamos a llegar al punto ideal que es el que buscamos de fortalecer las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia ese fue el abrebocas de lo que iba a decir con posterioridad que apunta a lo siguiente honorable representante ¿en qué otras áreas se ha venido trabajando desde entonces? en primer lugar en acciones para el fortalecimiento de la inteligencia ¿qué se ha hecho? se dispuso la conformación de un comité de revisión estratégica y de innovación con la participación de más de un centenar de especialistas nacionales y validadores extranjeros con dedicación exclusiva como producto del análisis de 13 grupos de trabajo por un periodo de varios meses ¿qué se determinó? 25 acciones específicas 7 de ellas en cuanto al fortalecimiento de nuevos métodos de control y otras encaminadas a la reestructuración de algunas unidades y dependencias en niveles estratégico operacional y táctico con esto lo que quiero subrayar honor al representante es que se integraron unos grupos de trabajo ¿en cumplimiento de qué? de las solicitudes del gobierno siguiendo instrucciones del presidente Duque ¿eso ya ha producido resultados? sí empieza a producir resultados desde el punto de vista de la estructura interna ¿cómo se manifiestan esos resultados? 25 acciones específicas 7 de las cuales apuntan al fortalecimiento de nuevos métodos de control y dentro de esta misma tarea de fortalecimiento de la inteligencia militar el 8 de mayo de 2020 el comando general de las fuerzas mediante documento oficial impartió órdenes e instrucciones al comando del ejército en relación con el marco jurídico inteligencia y contra inteligencia y las fuentes agentes métodos medios procesos y procedimientos en estricto cumplimiento a la ley simplemente una claridad en este punto para que no vaya a haber malos entendidos esto se desprende de la ley de inteligencia y de contra inteligencia es una facultad que está consagrada en la ley y como esa facultad está consagrada en la ley cuando se busca el fortalecimiento de la inteligencia militar estos aspectos son fundamentales el marco jurídico allí está no solamente consagrada esa facultad sino que está descrito cómo debe ejercerse esa facultad para los efectos que le señalo pero hasta ahí lo hemos pero esto no es todo también a lo largo de estos meses se han tomado acciones para fortalecer la transparencia ¿qué se ha hecho? se fortaleció el sistema de control estratégico institucional conformado por la dirección de aplicación de normas de transparencia la inspección general del ejército el comando de apoyo de contrainteligencia y la dirección de asuntos disciplinarios y administrativos del ejército para conocer para detectar para precisar para auscultar dentro de la institucionalidad eventuales comportamientos no ajustados a los principios y valores institucionales a fin de prevenir combatir y sancionar de manera más expedita las situaciones que se presentan al interior de la institución y adicionalmente se ha capacitado el personal militar y civil del ejército nacional en temas de construcción de integridad principios y valores ley de transparencia y estatuto anticorrupción entre otros como acciones de prevención a través de la dirección de aplicación de normas de transparencia del ejército nacional el principal mensaje que quiero dejarles honorables representantes ardila y blanco y señores representantes y señores miembros de la comisión segunda es la de que la voluntad del gobierno la decisión del gobierno es avanzar en estas materias avanzar a fondo en estas materias ir tomando paso a paso todas las decisiones que correspondan dentro del marco de las competencias que se tienen y aquí subrayo dentro del marco de las competencias que se tienen porque mal haría el ministro de defensa con el propósito de satisfacer ciertos anhelos legítimos de conocer inmediatamente de parte del ministerio de defensa que fue lo que pasó violar la ley violar la institucionalidad ustedes conocen muy bien porque son hombres de leyes son juristas formados que aquí nos estamos moviendo en cuatro líneas de acción una línea administrativa una línea disciplinaria una línea penal y una línea fiscal en cuanto tiene que ver con la primera se ha avanzado en lo que tiene que ver con la primera se han tomado las decisiones de conformidad con las facultades que se tienen derivadas ellas del decreto 1790 de 2000 se han tomado las decisiones de acuerdo con las facultades discrecionales que se poseen y para ustedes no es un secreto que el resultado de esas averiguaciones internas pueden convertirse o tendrían el valor de un criterio orientador para las autoridades disciplinarias penales y fiscales con esto lo que quiero decir es que hay que respetar el derecho a la presunción de inocencia y hay que respetar el debido proceso y hay que ponerse como lo estamos al servicio de las autoridades disciplinarias penales y fiscales para efecto de que se llegue al fondo de las averiguaciones y como consecuencia de ellas se individualicen las responsabilidades correspondientes solamente para conocimiento del público el decreto que acabo de citar contiene entre otros aspectos en su capítulo segundo lo relacionado con el retiro las causales de retiro la solicitud del retiro el retiro por llamamiento a calificar servicios y el retiro discrecional ¿cuál es el mensaje honorable representante Ardila que quiero transmitirle en esta materia con inmenso respeto? el mensaje que quiero transmitirle es que la cartera viene trabajando viene actuando viene tomando decisiones sé que no es fácil por supuesto estamos frente a aspectos complejos aspectos que tienen que ver con múltiples acciones en el orden institucional pero lo estamos haciendo no solamente con la celeridad y con el cuidado y el tino debido que usted reclamó con toda razón en su intervención sino dentro del marco legal correspondiente eso es lo que se ha venido haciendo desde la fecha señalada dicho lo anterior quiero hacer algunas menciones a las intervenciones del honorable representante Ardila y del honorable representante Blanco en lo que tiene que ver con la reserva eso es lo que dispone la ley ese es el marco legal vigente y tiene razón los legisladores cuando aprobaron estos marcos legales relacionados con la reserva por los temas que se tocan en lo que tiene que ver con defensa nacional que llevan de por medio por supuesto lo que es la estabilidad de la nación la estabilidad del régimen democrático de manera que en cuanto dice relación con la reserva la reserva lo que hay que hacer es respetarla y por qué respetarla porque ese es el mandato legal y no es un mandato mencionado solamente una vez en la ley de inteligencia y de contrainteligencia por el contrario es un mandato que se reitera en el marco legal vigente que es como ustedes lo saben la ley de inteligencia y de contrainteligencia con respecto al control político y el impacto que pueda tener sobre él la reserva que se deriva de la ley esa materia está abierta para la discusión del poder legislativo si así lo desea pero hoy a esta hora en lo que tiene que ver con el asunto de la reserva no hay alternativa distinta a respetar el marco legal vigente como corresponde en todas las materias que se derivan de asuntos de naturaleza institucional con respecto al control político bienvenido yo he hecho mi carrera pública en el espacio amplio del debate democrático y la he hecho con respeto a la división de poderes porque es perfectamente claro y yo sí que lo comprendo por lo que es la experiencia que tengo ya en estas materias que esa división de poderes y su colaboración armónica por supuesto eso no debemos olvidarlo para conseguir los fines del Estado es fundamental para el fortalecimiento democrático ¿cómo se compagina? reserva y control político ahí está la comisión ahí está la comisión que se creó para hacerle seguimiento a los asuntos de inteligencia y de contrainteligencia y cualquiera circunstancia que no pueda ser tratada por mí en este debate por esas razones no tengo ningún inconveniente si esa comisión es convocada para compartirlo en ese marco institucional definido para estas materias con las características propias de las sesiones de esa comisión para hacerle seguimiento en cuanto al plan de mejoramiento le he enunciado los pasos que se están dando poco a poco hemos ido avanzando en ellos y tenemos el propósito de imprimirle toda la celeridad necesaria para que logremos finalmente construir un esquema que nos permita fortalecer esas capacidades que nos permita fortalecer los controles que nos permita fortalecer los protocolos porque coincido con ustedes en el sentido de que la legitimidad es la base fundamental de la credibilidad y esta tiene que ver con la transparencia de las fuerzas en su actuar en distintas en distintas materias con respecto a las filtraciones permanentes de acuerdo que bueno sería que viviéramos en un país en el cual no se filtre nada infortunadamente lo que se ve permanentemente es la filtración y eso es un delito eso está castigado por la ley eso está consagrado en la ley de inteligencia y de contrainteligencia como una actitud que no puede aceptarse en materias tan delicadas por los intereses que defienden por el bien jurídico que se protege en estas condiciones con respecto a las facultades honorable representantes ejercieron las facultades discrecionales con las características que estas tienen pero usted comprenderá que cuando quedan de por medio procesos de naturaleza disciplinaria y de naturaleza penal y de naturaleza fiscal es allí en esos escenarios en los cuales se adelantan las investigaciones correspondientes que van a conducir al señalamiento o individualización de quienes hayan violado la ley o los reglamentos antes de que ello ocurra la tarea administrativa interna con base en las competencias que se tienen posee el carácter de criterio orientador según la propia ley de inteligencia y contrainteligencia para las autoridades de naturaleza disciplinaria y de índole y de índole penal y eso por qué lo hago para lo que usted reclama que reclamó usted ojo con los requisitos cuidado con dar un paso que de pronto ponga en peligro al estado colombiano o lo someta a eventuales decisiones de las autoridades judiciales en materia de compensaciones o en materia de indemnizaciones por haber actuado de manera precipitada se hace por eso yo comprendo honorables representantes citantes y honorables representantes que esto que señalo puede no ser satisfactorio en términos del legítimo y comprensible afán periodístico y el afán de conocer la verdad eso lo comprendo pero es que aquí tenemos un aparato institucional que hay que respetar aquí tenemos unos canales que hay que respetar aquí tenemos unos mecanismos que hay que respetar y tenemos unos principios fundamentales honorable representante blanco usted que es profesor de derecho constitucional que hay que respetar como son la presunción de inocencia y el debido proceso porque bien sabe usted que cuando esos principios fundamentales para el ejercicio normal de los derechos de los ciudadanos se debilita es el propio ciudadano el que queda en peligro frente a cualquier acción ilegal el honorable representante ardila tocó el tema de venezuela si bien es verdad que esa es una materia propia de la cancillería me permito hacer alguna reflexión a este asunto porque como es de conocimiento perdón señor ministro escúseme se le había se le había congelado la señal no tenía conexión ahora si lo vemos bien señor ministro por favor continúe si están amados gracias señor presidente se refirió el honorable representante ardila al tema venezuela ahora hablo del tema bastón esta es una competencia propia de la cancillería colombiana de manera que las menciones que voy a hacer las haré con el mayor respeto y consideración por mi muy querida colega la señora canciller me atrevo a hacerlo porque como ustedes conocen bien ocupé ese cargo y naturalmente me correspondió desarrollar en la primera etapa del gobierno la política que en esta materia se definió y esta es una muy buena oportunidad para recordarlo con respecto a la situación en Venezuela el gobierno colombiano presidido por el presidente duque que es lo que ha hecho el presidente duque lo que ha hecho es cumplir con los deberes políticos y jurídicos que tiene como miembro de la comunidad hemisférica de naciones las acciones del presidente duque están consagradas en la carta de la organización de estados americanos en la carta democrática interamericana en el tratado interamericano de asistencia recíproca y en la carta de las naciones unidas a que obliga el ser suscriptor de esos instrumentos internacionales en primer lugar obliga a actuar colectivamente con las demás naciones democráticas que suscribieron los mismos documentos colectivamente cuando quiera que se presente la ruptura del régimen democrático e institucional en cualquiera de los países del hemisferio donde tal situación ocurra el gobierno colombiano estaba en la obligación de actuar dentro del marco de esos instrumentos jurídicos el gobierno colombiano tenía el deber de hacerlo para cumplir las obligaciones que se derivaron de esa manifestación de voluntad en materia de defensa del régimen democrático y eso es lo que ha venido haciendo ha venido actuando política y diplomáticamente para crear condiciones que permitan un cambio democrático en Venezuela eso es lo que ha hecho lo que ha hecho siempre no ha hecho nada distinto a eso lo ha actuado dentro de ese marco lo ha hecho aquí lo ha hecho en las reuniones internacionales a las cuales asiste el gobierno colombiano para plantear y para defender esta política lo ha hecho para que tenga vigencia plena la carta democrática interamericana y cuando se convocó el tratado interamericano de asistencia recíproca se hizo también con el propósito de acudir a esas herramientas multilaterales que dieron lugar a la vigencia de instrumentos jurídicos que permitieran continuar avanzando dentro de marcos legales aceptables y aceptados para crear esas condiciones se ha dicho hombre pero como es posible que el gobierno de colombia no hable sino de venezuela en materia internacional en primer lugar eso no es verdad en segundo lugar que la situación de venezuela es un asunto de particular prioridad en materia de política exterior para colombia es un país fronterizo es un país con el cual llegamos a tener 7 billones de dólares de comercio es un país con el cual tenemos una larga historia es un país con el cual tenemos una larga frontera es un país con el cual hay en esa frontera asuntos que tienen que ser tratados permanentemente y que es lo que conviene al interés nacional lo que conviene al interés nacional es que se normalice gracias a la acción de la democracia transparente y plena en venezuela el ritmo de la relación bilateral para efecto de poder poner otra vez en marcha otra vez esos mecanismos binacionales que tienen que ver con seguridad que tienen que ver con comercio y que tienen que ver con múltiples materias que son de tratamiento normal por parte de los países que comparten frontera con respecto a otros actores que tienen que ver con esto Rusia Irán China la posición de Colombia es perfectamente conocida es perfectamente conocida hay relaciones bilaterales con ellos pero la acción de Colombia ha apuntado a que se conozca bien se conozca en detalle la razón de ser de la política del gobierno colombiano en lo que tiene que ver con el régimen dictatorial de Maduro y con el propósito de contribuir de la mano de otras naciones democráticas a que se creen condiciones para que haya un cambio democrático en ese país en relación con bastón se ha hablado mucho de bastón y empezó a especularse con bastón que fue lo que hicimos decirle a los colombianos hombre si bastón existe hombre si es una operación de contrainteligencia si se puso en marcha en el año 2017 se adelantó en el 18 se adelantó en el 19 y se sigue adelantando en algunos aspectos específicos es una operación como tal no son una serie de misiones de trabajo que tienen que ver con oficiales del ejército de distintos rangos es una son misiones de trabajo de contrainteligencia que nunca para la contrainteligencia funciona permanentemente unas veces funciona de arriba hacia abajo y otras veces de abajo hacia arriba dicen los expertos que la mayoría de las veces funciona más en el segundo sentido que en el primero ¿por qué? porque llegan notas o llegan anónimos o llegan comentarios o llegan insinuaciones que podrían poner en peligro la integridad de la institución y que obligan a que se pongan en marcha los mecanismos de contrainteligencia que también están reglados que hacen parte de las normas que están consagradas en la ley de inteligencia y de contrainteligencia ¿qué fue lo que hicimos? decirle al país sí señor esto existe hay que acabar con ese secretismo existe está en marcha en muchos casos y ya ha producido múltiples resultados múltiples resultados en distintas ocasiones desde el punto de vista de las decisiones que se han tomado desde el punto de vista de las investigaciones que se han abierto desde el punto de vista del llamado a calificar servicios simplemente para información de ustedes tengo que decirles que esas misiones de trabajo de contrainteligencia han llevado a la judicialización de 13 personas se han tomado 38 decisiones administrativas hay varias en marcha se han dejado a disposición de las autoridades durante el gobierno del presidente Duque bajo este marco y bajo otros 141 integrantes de la institución y se han tomado 201 decisiones administrativas estas misiones de trabajo van a continuar honorables representantes si todas las misiones de trabajo que se adelanten de aquí en adelante se archivarán con carácter secreto con el nombre de bastón no varias de las misiones de trabajo que se van a continuar adelantando y que están archivadas bajo este nombre van a quedar archivadas bajo ese nombre secreto si hay muchas otras misiones de trabajo que se han archivado con nombres distintos a bastón si se trata de actividades que se adelantan permanentemente para garantizar la integridad de la fuerza si y se van a continuar adelantando si respetando que respetando las normas que en esta materia consagra la ley de inteligencia y de contra inteligencia con respecto con respecto a algunas reflexiones que hizo el honorable representante blanco debo hacer las siguientes consideraciones en primer lugar honorable representante gracias por su tono gracias por esa manera conceptual que yo respeto mucho con la cual usted hizo su intervención y gracias además por haberla iniciado dando un marco dando la visión del marco institucional que nos rigen y aquí hago una muy breve reflexión si algún esfuerzo tenemos que hacer los colombianos es avanzar en el mayor y mejor conocimiento de la institucionalidad tenemos que volver a eso eso hay que reconstruirlo y hay que fortalecerlo porque si no avanzamos en el mayor y mejor conocimiento de lo que es la estructura institucional muchas veces los debates se desvían y cuando los debates se desvían porque salen del marco institucional que es donde hay que dar respuestas naturalmente lo que queda de esa desorientación y de esa desviación no le conviene a Colombia y le agradezco que haya tocado como corresponde la constitución nacional porque debo decirle honorable representante blanco que si usted tiene apego a ella como la tienen los colombianos independientemente de la opinión que se posea sobre determinadas decisiones imagínese usted lo que sentirá un colombiano como yo que tuvo el inmenso honor inmenso honor de ser uno de los 72 colombianos que suscribió la carta que hoy nos rige recuerdo bien lo que fue la razón de ser de esos debates recuerdo bien lo que fue el debate acerca de los derechos de los derechos fundamentales pero recordemos hoy honorable representante blanco que en aquella oportunidad histórica que fue lo que aconteció lo que aconteció fue que una particular coyuntura del país dolorosa como pocas dio lugar al surgimiento de un momento de opinión que condujo a que se convocara la asamblea nacional constituyente escenario en el cual se recogieron muchas de las aspiraciones de los ciudadanos que ya eran claras que habían sido expresadas de manera reiterada y que infortunadamente no habían podido llegar al marco constitucional vigente porque la corte suprema de justicia en su momento había tomado decisiones que indicaron la inexequibilidad de determinados asuntos que se reclamaba entonces descentralización que se reclamaba entonces acabar con el centralismo agobiante que se reclamaba entonces una mayor carta de derechos que se reclamaba entonces mecanismos para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos que se reclamaba entonces democracia participativa que se reclamaba entonces una nueva estructura del poder judicial que se reclamaba entonces garantías para efecto de que el traslado de recursos a las regiones para hacer eficacia efectiva la descentralización no pudiera ser desconocida por decisiones anteriores ¿por qué lo señalo? porque por supuesto que aquí honorable representante partimos de la base de que el fundamento de todas estas acciones tiene que conducir al respeto y debido ejercicio de los derechos de los ciudadanos en todas las materias y por supuesto en lo que tiene que ver con su derecho a la intimidad y con el derecho a que se ejerce por parte de los medios de comunicación hago en este punto la siguiente afirmación honorable representante el gobierno colombiano rechaza la violación de la ley o de los reglamentos respecto de cualquier ciudadano colombiano de bien que pueda haber violentado sus derechos como consecuencia de esa acción ilegal o antirreglamentaria el gobierno del presidente duque rechaza los perfilamientos como se llama ahora de periodistas de políticos de miembros de las organizaciones sindicales rechaza el perfilamiento de los integrantes de colectivos de abogados rechaza el perfilamiento de ciudadanos individualmente considerados rechaza todo para que no se vaya a decir que hay cosas que no rechaza el gobierno colombiano todos todos los perfilamientos que sean consecuencia de una acción ilegal o antirreglamentaria contra colombianos de bien pero yo quiero llamar la atención otra vez en este debate porque me sorprende mucho no en este caso sino en general en la naturaleza del debate que en este momento se adelanta que se hable poco del perfilamiento al secretario general de la presidencia de la república que se hable poco del perfilamiento a un asesor del alto comisionado para la paz que se hable poco del perfilamiento a un general de la república hermano del hoy director de la agencia nacional de inteligencia que se hable poco de perfilamientos a generales de perfilamientos a coroneles que se hable poco de perfilamientos a políticos que pertenecen a partidos que apoyan al gobierno, que se hable poco de eso, según se conoce por los medios de comunicación. ¿Por qué lo señalo? Y voy a decirlo nuevamente. Si es grave cualquier perfilamiento que implique violación a la ley o a los reglamentos frente a cualquier colombiano de bien, es gravísimo que se estuviera pretendiendo llegar al despacho del propio presidente de la República. Honorable representante Blanco, usted que es un constitucionalista, tengo la certeza de que siempre obra sobre la base cuando se refiere al presidente, de que está hablando del jefe del Estado, de que está hablando del jefe del gobierno, de que está hablando de la suprema autoridad administrativa, de que está hablando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y de que está hablando de quien gracias a la voluntad popular personifica la unidad de la nación. Contra esa figura, aparentemente, presuntamente, se estaban dirigiendo acciones. Y eso tiene que ser investigado a fondo, como tienen que ser investigados los perfilamientos a cualquier otro colombiano de bien. Pero en lo que tiene que ver con el presidente de la República, si se estaban urdiendo conspiraciones contra el jefe del Estado, se estaría poniendo en peligro la estabilidad de la nación y la estabilidad de la República. Y según los nombres que dio a conocer la revista Semana, ahí hay varios coroneles y generales y exgenerales y asesores del gobierno y el secretario general, como lo mencioné, y personas que se dedican a la actividad pública apoyando ideas de partidos que hoy apoyan el gobierno nacional. Y los nombres. Yo respeto la reserva del sumario honorable representante y estoy seguro de que usted, como constitucionalista que es, entenderá que yo no pueda ir más allá en esta materia de lo que se conoce públicamente a través de los medios de comunicación. Y usted tiene razón en lo que tiene que ver con la obediencia debida y es bueno que los colombianos lo conozcan. No se puede, no se puede argumentar la obediencia debida en casos de violación de la ley de inteligencia o contra inteligencia. Ese es uno de los aspectos centrales que está consagrado en ese marco legal. Y el temor reverencial, el único temor reverencial que debe existir es el temor reverencial a la ley, el temor reverencial a la Constitución, el temor reverencial a los reglamentos. Es verdad, como usted lo señala, que parte del debate relacionado con el Ejército y con la Policía Nacional tiene que ver con disensos y diferencias internas. La posición del Gobierno Nacional es perfectamente clara en esta materia. Así lo he dicho en distintos escenarios públicos y privados. Así lo reiteré en fecha reciente, cuando acudiendo al pensamiento de grandes colombianos en el pasado, llamé nuevamente la atención sobre el valor inmenso para la estabilidad de la Nación, de la cohesión y de la unidad de la fuerza pública. No voy a entrar yo en detalles en esto, ese no es el caso y este no es el escenario y usted me lo comprenderá bien, honorable representante blanco. Pero sí quiero decirle que todo el esfuerzo del Gobierno del Presidente Duque, todo el esfuerzo de quien hoy le habla como Ministro de Defensa, apuntará en la dirección de garantizar la cohesión y la unidad de nuestra fuerza pública. ¿Correctivos? Claro que sí. Por eso hice relación a todos los pasos que se vienen dando. ¿Que ya terminamos? No. ¿Que se trata de una tarea que ya concluyó? No. ¿Que es mucho el trabajo que queda por hacer? Sí. ¿Que vamos a continuar haciéndolo? Por supuesto. Y naturalmente yo quiero invitarlos, honorables representantes, citantes y honorables representantes, a que con sus ideas, contribuciones, sugerencias, propuestas, iniciativas de naturaleza legislativa, contribuyan a este esfuerzo que viene haciendo el Gobierno del Presidente Duque, no solamente para poner en marcha correctivos, sino para fortalecer el marco institucional que nos tiene que conducir a una fuerza pública con gran legitimidad por su transparencia y a una inteligencia y contrainteligencia con los controles adecuados para efecto de que cumplan con las funciones en bien del país y en bien de la institución. Sobre los contratos, por supuesto que tiene que haber transparencia, honorables representantes blancos. Y permítame señalarle que quien le habla tomó varias decisiones inmediatamente cuando se dio cuenta de posibles actos indebidos dentro de procesos de contratación a raíz de la emergencia económica y social con motivo del COVID-19. Bueno, se cambió la estructura de esa contratación, se volvió a centralizar, se separó del cargo a quienes eran las cabezas de eventuales hechos indebidos para que avance la investigación y sin prejuzgar puedan llegarse a las conclusiones que corresponden. En relación con lo que tiene que ver con la estructura misma de las inteligencia y contrainteligencia, está en la ley de inteligencia y contrainteligencia. No voy a darle lectura detallada porque es un marco legal que lo que hay que hacer es cumplir, pero en cuanto tiene que ver con la pregunta que usted formuló, honorable representante blanco, ahí están los nombres. Ahí están los nombres de las personas que ocupan los cargos. Y ahí está la reiteración de que esa estructura que hay en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea Colombiana, en la Policía Nacional, obedece a lo que son las disposiciones que en esa materia están consagradas en la ley. De igual manera está también lo relacionado con el presupuesto, con la manera como este se maneja y con los controles que tiene. Y también está señalado lo relacionado con la cooperación internacional en materia de inteligencia, que se refleja en esencia en entrenamiento, asesoría y capacitación. Señor Presidente, no me extiendo más, le agradezco en el alma su generosidad, pero no puedo concluir sin hacer la siguiente afirmación. La política del gobierno del presidente Duque con fundamento en el pilar de la legalidad es apoyo total, apoyo pleno a la fuerza pública. En segundo lugar, cero tolerancia con cualquier acto violatorio de la ley o de los reglamentos. Tercero, de lo que se trata es de saber la verdad, de llegar al fondo. Aquí no se trata de identificar chivos expiatorios ni de culpar inocentes. De lo que se trata es de que Colombia siga teniendo una fuerza pública querida, respetada, admirada, produciendo resultados como lo está haciendo ahora en medio de tantas dificultades como vive el país. Una fuerza pública que cumple con su tarea misional y constitucional y está dando resultados. Ya los anunciamos, los estamos anunciando todos los días. Honorable representante, y no habrá lugar del territorio nacional al cual no acuda la fuerza pública para garantizar la vigencia del Estado de Derecho en medio de dificultades y de limitaciones. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo en medio de esta coyuntura para contribuir a que se respeten las decisiones del Jefe del Estado que lo que buscan es prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. Vamos a seguir reorientando capacidades para efecto de fortalecer el sector de la salud y va a seguir la fuerza pública día a día con abnegación, adelantando una tarea humanitaria para contribuir al mejor estar de los colombianos en situaciones tan difíciles como las que estamos atravesando. Le agradezco mucho su comprensión y su generosidad, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Gracias por su muy clara e importante...